Muchas veces dijiste, Carlos, que aún así, no obstante todo lo que nos comentabas recién, ibas a votar igualmente por mi ley. ¿Lo seguís manteniendo eso? Lo mantengo, porque acá juega... Yo soy una persona de mentalidad política, por más que hable tanto de economía, que me activé las últimas tres décadas, pero soy una persona de mentalidad política. Entonces yo digo, estoy totalmente en contra de lo que se hace, pero por disciplina partidaria o por disciplina electoral voto igualmente esto, bajo protesta. Bajo protesta, ahí me gustó la expresión. Es muy difícil entender esto. Y bien de abogado ahí lo de bajo protesta. Por supuesto, por supuesto. Entonces es como que uno mantiene la lealtad al partido o al movimiento, pero está totalmente en contra. Yo por eso le propuse ir a las PASO a mi ley. Dirimamos esta controversia en las PASO, por supuesto que tiene miedo de hacerlo y dijo que no, ¿no? Pero bueno, la política real... ¿Vos pensás que no aceptó porque había chances de que le ganaras, Carlos, en esas potenciales PASO? ¿Que no se van a dar? Bueno, yo hubiera jugado a ganar, pero vamos a suponer que yo te digo no. Igualmente era de baja probabilidad. Yo creo que no, yo creo que era de alta, pero no importa. Hagamos el esquema de que él saca... Te voy a decir, él saca 95% y yo 5%. Aún así, el tipo tiene miedo, porque en su vida fue a una competencia de estas características. Es una persona que psicológicamente no se banca que lo contradiga, ni que le hagan un comentario. Por eso el bloquea, echa, expulsa y se ha quedado sin nadie. Esto es... La inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él, en su video de Twitter, se autodefine como Profeso Capitalismo Popular del Tercer Mundo, el actual, ¿eh? Militante del liberalismo argentino, línea de resistencia nacional. Abogado UBA, Elliot Wave Technician, Bitcoinero. Ha popularizado términos como Proceda, Bullish, Barrani, Galerita, entre tantos otros. No es otro que Carlos Malatón. Carlos, ¿cómo estás? Gartor, te saluda. Bueno, muchísimas gracias por este interés. Avancemos con los temas que ustedes quieran. Muchas gracias, Carlos, por atendernos. Empecemos por una pregunta más bien general, pero de las profundas, de esas filosóficas. Porque dijimos ahí lo que vos marcás en tu video. ¿Quién es Carlos Malatón? Soy una persona de antecedentes políticos. Básicamente del 82 al 92. Después me retiré de la política para dedicarme a los mercados financieros. Que es mi actividad central actual. Lo que ocurre es que desde los orígenes de internet, al existir formas de manifestación por escrito de lo que uno piensa, yo utilicé esos mecanismos activamente. Con el paso de los años esto fue escalando. Y bueno, por eso es que se difundía alguna de las cosas que yo pienso y escribo, básicamente. Y por eso vos me contactás ahora, simplemente porque has leído lo que yo publiqué. Porque estas manifestaciones públicas no forman parte de un plan concreto de vida mía, sino que diría que es solo un complemento y una diversión. Está muy bien eso del complemento y la diversión. Arranquemos, antes de meternos en lo económico y en lo político, por dos temas a los que les dedicaste algo de tu tiempo en los últimos meses. Gran hermano, que yo también lo he estado mirando en la actual temporada, en la actual iteración. ¿Qué es lo que te atrae y lo que te gusta, Gran hermano? Bueno, el experimento social de ver qué es lo que sucede con personas encerradas voluntariamente y sometidas a una convivencia forzosa, donde vos ves ahí, por un lado, diferentes tipos humanos que existen en la sociedad. Creo que la selección del año pasado, que todavía está el gran hermano, es un gran hermano en realidad, 2022-2023, estuvo bien la selección de personas. No después de la reintroducción que hicieron, eso para mí está de más. Pero bueno, pudimos comprobar cómo piensa cada uno. Yo creo que es una representación social importante. Se ven muchas debilidades humanas, hay que tener gran resistencia para estar ahí. Pero a mí estos experimentos me gustan bastante. Y por supuesto que yo me imagino estando también en un gran hermano. ¿Cuánto duraría Carlos Más Latón en un gran hermano? ¿Cómo jugaría ahí? ¿Qué personaje lo ha pensado? No, no, no. Nada, tal cual soy, pero lo gano, lo gano contundentemente. Perfecto. Es muy difícil que yo pierda en el filtro final. Ok, si llegás ahí a la última parte, a las últimas semanas, ya está. Está mal que yo lo diga, pero es muy difícil que yo pierda la votación popular. ¿Por qué? Porque considero que no daría razones para perderla. Y en cuanto a las nominaciones internas, bueno, yo creo que al final yo sí sería nominado, porque este es un tema de supervivencia de cada uno, pero no creo que fuese nominado, digamos, en los dos primeros meses. Bien, que son los más difíciles, ¿no? Cuando todavía no se conocen, cuando van viendo las afinidades primeras. Yo me considero una persona poco agresiva, o no decir nada agresiva, no creo que desarrolle conductas que lleven forzosamente a los demás a querer sacarme. Sí, como te dije recién, por un interés eso puede ocurrir perfectamente, pero yo veo las fallas que de varias personas hay adentro, especialmente la gente grande y casi que son infantiles, ¿no? Estuviste en Qatar 2022, Carlos, de punta a punta, hasta la FIFA se interesó en tu experiencia, pero te pregunto a vos, ¿con qué imagen, si tuvieras que elegir una sola, seamos injustos, te quedarías del Mundial? Bueno, la imagen es probablemente es el 3-2 de Argentina-Francia, ¿no? Ese gol confuso que entró, que salió la pelota, con los goles. La verdad que con el segundo contra Francia también, los goles fueron increíbles, el tercero contra Croacia, el primero contra México. El primero contra México fue importantísimo porque fue cuando cambiamos el ritmo, ¿no? Veníamos mal, veníamos mal contra Arabia Saudita y un primer tiempo contra México mal. De hecho, siempre me preguntan cuál es el gol que yo más grité y es el primero contra México, porque ahí como cambiamos tendencia. No, pero te cuento, yo vi el Mundial punta a punta, no solamente Argentina, No, 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 con récord mundial absoluto, cantidad de partidos en el mismo día. Y ahora resulta, yo tengo 42 partidos, el récord anterior era 31, de Sudáfrica 2010, ahora apareció un Qatarí del gobierno que dice que tiene 44. Ah, ¿se hizo en primer algún ticket extra en el Qatarí? No, no sé si es un tema de ticket. A lo mejor el tipo lo hizo, no digo que no. A lo mejor tenía un auto que llegaba hasta la cancha. Este tema es clave porque en Qatar vos más o menos tenías que caminar entre ida y vuelta para cada cancha 7 kilómetros. No es que llegabas a la puerta de la cancha, ¿entendés? Vos que sos de Rosario no es que llegabas a Parque Independencia, ahí 100 metros. No, no, te dejaban y después tenías un periplo que tenías que terminarlo vos solo. Claro, absolutamente. Entonces eso es la gran limitación para cubrir más de un partido, más de dos partidos cada día. Pero bueno, no importa. La verdad que fue una experiencia fantástica. Lo mejor que me pasó en la vida es haber ido a Qatar. Mirá que yo hice un recuento de todo lo que hice en mi vida, político, económico, personal, cosas que vi, sucesos propios, sucesos de otro que vi. Y yo, lo más grande para mí fue Qatar 2022, porque además con el triunfo argentino, ¿no? Que para mí era una cosa fundamental. Fue un mundial realmente excelente en estética, en organización, en convivencia entre la gente de los diferentes países. Y bueno, éramos 50.000 argentinos en la final, ¿no? Muy lindo todo. Impresionante. Te llevo, Carlos, por lo económico, que lo analizás mucho los que te siguen en redes y los que te siguen en tus participaciones en medios. ¿Qué elementos macro ves vos para construir el bullish case sobre los activos financieros argentinos del que muchas veces hablas? ¿O es un call exclusivamente basado en el análisis técnico que vos haces, Carlos? No, es que justamente mi sistema predictivo, cuando yo digo que algo está por suceder, sea para arriba o sea para abajo, no están todavía las razones que justifican lo que yo voy a decir. Por eso es que llama la atención cuando yo opino favorablemente, dice, ¿qué razón hay? Ninguna. Mi respuesta va a ser ninguna. Yo las puedo imaginar cuáles son esas razones que justifican lo que yo creo que es un ciclo ascendente de Argentina importantísimo, el más importante desde el año 1860, que es lo que se inicia para mí en Argentina. Pero las razones son una combinación de movimientos ascendentes y descendentes previos, ordenados en el tiempo, con una lógica, con acontecimientos políticos que fueron acompañando estas tendencias, bullish o bearish, con fenómenos culturales y psicológicos, que me hicieron prever a mí en el año 2017, ya antes del crash del 2018 y 2019, que el mínimo de Argentina iba a estar en octubre del año 2021. Hice todo un recálculo en abril del año 2020 y dije, en octubre del 2021 esto empieza al alza fuerte, para mí Argentina está para arriba, hay un montón de problemas, esto hay mucha gente que no entiende, no tiene por qué entenderlo tampoco, pero yo digo que estamos para arriba, no es sinónimo decir está todo solucionado, justamente no hay nada solucionado, estamos para arriba es que ahora se van a solucionar los principales problemas que tiene el país. Y la política no acompaña esto, la política siempre va con retardo. La política no es una actividad de vanguardia en la sociedad, la política es una consecuencia de la economía. Yo sé que esto puede ser marxista, pero no es marxista. La política efectivamente es una actividad que viene con delay importante, el político no es una persona que pueda ver fácilmente el futuro, ni siquiera el futuro inmediato. Con lo cual yo digo que obviamente vamos a una economía mucho más libre que la de ahora. Dentro de lo libre que se puede ser en el mundo moderno, hay bastante poca libertad, no solamente en Argentina, sino en cualquier país del mundo, pero creo que vamos, el próximo gobierno quizás lo acepte todavía, cambia una cantidad de cosas que van a permitir acelerar más todavía lo que es una levantada argentina verdaderamente espectacular que estamos viviendo desde hace un año y medio. ¿Es, Carlos, para vos lo mismo, estabilidad macro versus un mercado bullish o no tiene nada que ver, como nos decías recién en esos términos? La estabilidad yo la pongo en discusión siempre. Me parece que el liberalismo ha malinterpretado el fenómeno de la estabilidad. No hay estabilidad. ¿De qué cosa estabilidad quiere? De precios. Cuando un país está en ascenso, los precios suben. Suben, aunque no haya emisión monetaria, aunque vos tengas un ordenamiento del Banco Central, solamente por el crecimiento los precios van a subir. Y uno te va a decir, no, pero ¿cómo van a subir si en realidad vos tenés la base monetaria estancada, o sea, fija que no cambia? Y los créditos entre las personas, relaciones crediticias en la sociedad. Es fácil expandir el crédito porque hay crédito entre las personas. Eso genera más demanda. Uno quiere llegar antes que otro con plata que tomó acá o afuera, las empresas, el mismo Estado, y eso te pone los precios para arriba. La levantada de precios es una señal de recuperación económica. Además de las causas monetarias que puede tener, o de las razones psicológicas que llevan a que los precios se muevan, veo estabilidad nada. Y mirá, para los que son más teóricos, inclusive aquellas personas que se fijan mucho en los escritos de ciertas escuelas económicas, como la escuela austríaca, dan la impresión que no la entendieron. La característica de la economía capitalista es la permanente inestabilidad de precios, no la estabilidad de precios. Yo no sé si te da para este programa. El desequilibrio sería ahí, Carlos, por ejemplo. Los precios están siempre desequilibrados, se mueven, los precios se mueven, para arriba y para abajo. Después está el movimiento artificial de precios, producto de insuflar moneda espúria. Pero eso es bastante relativo también, porque uno dice, bueno, el peso argentino es una basura. ¿Pero y el dólar qué? No hay moneda más expansiva en el mundo que el propio dólar norteamericano. Hay gente que dice, quiero dolarizar la economía argentina. ¿Te parece que una locura se planteó? No es una locura. Es que, en política económica, la verdad que el gusto de cada uno importa poco y nada. Lo que importa es cómo hacer las cosas. Esto que tira un candidato presidencial argentino, Javier Milley, está absolutamente mal hecho. Suponete que yo diga, bueno, yo quiero dolarizar la economía argentina, porque me gusta. Bueno, como él dice que quiere hacer, no se puede hacer. O sea que él está tomando como activos del Banco Central cosas que no son activos. Y además, la dolarización implica retirar del mercado la totalidad de los billetes y monedas, los físicos, reconvertir los depósitos a dólares, cambiar todos los contratos, cursos de ejecución de pesos a dólares. Todo eso requiere que alguien ponga plata. La plata tiene que poner el gobierno. ¿Qué tiene que poner el gobierno? Simplemente dan eso técnicamente, si se puede hacer o no, y en las condiciones actuales no se puede hacer, salvo que el tipo de cambio sea un dólar treinta mil pesos argentinos, y no trescientos setenta. Completamente por las nubes impagable para el 99% de la Argentina, ¿no? Lo cual implica confiscación, ¿entendés? O sea, si vos querés dolarizar, hoy tenés que confiscar, si la querés hacer bien. Pero tenés que confiscar el 97, 98, 99% del patrimonio líquido de las personas. Esto es lo que tenés que hacer. La dolarización se puede hacer solamente para mí con dos condiciones de fenómenos económicos. Una es una hiperinflación gigante, pero no como la que existió en Argentina hace treinta y cuatro años, sino una hiperinflación tipo Alemania del veintitrés o Hungría del cuarenta y seis o Yugoslavia del año ochenta y cuatro, donde la moneda que te quede sea insignificante. Entonces vos la retirás poniendo pocos, pocos, pocos dólares. Y la otra es una quiebra bancaria total, estilo dos mil uno o peor, o como la del dos mil ocho de los Estados Unidos, sin salvataje. En ese caso la gente dice, bueno, yo tengo todo perdido, no hay ningún problema, el Estado te da una nueva moneda, te la regala, inclusive, porque la otra queda automáticamente cancelada. O una reforma monetaria como la Alemania de 1949, donde también arrancaste de cero. Claro, Alemania empezó de cero en 1949, no en 1945, cuando perdió la guerra, cuatro años después. No había nada. Entonces empezamos, le damos sesenta marcos a cada uno, a cada... Y que se vayan arreglando. Habitán y con eso empezá de nuevo. Pero hay cosas que no se pueden hacer. No es que esté mal, ¿no? Simplemente, como vos estás diciendo, no se pueden hacer. Hay otras cosas que se pueden hacer que pueden funcionar en el corto, medio y largo plazo, que las podemos ver si hubiera tiempo. Sí, sí. Ahora las marcamos esas de las que se pueden hacer, las que son de corto y de medio. Te pregunto por otro término, Carlos, porque recién hablabas de inflación, algo de lo que en la Argentina se habla mucho. ¿Vale la pena que se hable de estanflación en la Argentina actual o no? Yo no sé por qué tiran estas frases. Mirá, en el periodismo económico hay modas y hay frases. En la política también, en el empresariado, hay estanflación. ¿De dónde sacaron que hay estanflación en la Argentina? Stagflation, podrías saber, por ejemplo, años de stagflation. 2012, 2013, 2014, 2015. Ya 2016 no tenías stagflation. 2017 no tenías stagflation. 2018 y 2019 fueron años de crash. Pero no fueron años de estanflación, fueron de absoluto crash financiero. Se fundió todo. Y después tuviste una economía cerrada por el coronavirus. Y después abriste, las cosas empezaron a recuperarse y ahora estás en fuerte crecimiento. ¿Dónde está la recesión? Stagflation significa inflación con recesión. Vos lo que tenés ahora es nada que ver con una recesión. Tenés inflación fuerte. Esa inflación tiene varios componentes. Un componente pequeño es monetario, pero muy pequeño, de déficit fiscal. El gran componente es la actualización de precios en términos reales producto del atraso de precios de los últimos años, producto de la recesión anterior. Y el tercer factor es que vos tenés una bomba monetaria, formalmente no unida a la moneda, a los billetes y monedas, o a la base monetaria, que es la deuda cuasi-fiscal del Banco Central. Que hay demasiada gente que mira eso, tiene razón en mirarlo, que son dos bases monetarias adicionales a las que formalmente ya existe. Y el hecho de que eso esté planteado de esa manera, lo que te genera es, bueno, si querés, baja demanda de moneda, y por eso tenés otro componente inflacionario por ahí. Pero llamar a esto Stagflation, no se corresponde con las definiciones de los libros, ni de la práctica económica, ni de la práctica financiera. Carlos, era imposible que la política fuera apareciendo en la charla que vamos teniendo antes. Lo mencionabas a Milley y nos explicaste bien cómo es tu análisis de lo bullish de la Argentina. En su momento, algunos a lo mejor entendían que la anticipación o un potencial triunfo de Milley se ataba con ese fenómeno bullish. ¿Sigue siendo eso parte del análisis de la potencial victoria de Milley este año en unas elecciones presidenciales? No, no, pero vos fijate que Milley sigue augurando la peor crisis de la historia argentina y la fundición total de todo. Yo hablé con él antes de tener unas diferencias políticas importantes que generaron que no hablara más con él, pero yo en los años 20, 21, le dije varias veces prepárate para la voladura al alza de Argentina. Me decía no, 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 esto va al desastre. Digo, mire, vas a ver que no va al desastre. La economía ya está, ya está limpia. Porque yo le doy importancia a algo que él no le da importancia, que es el valor de los activos en la economía. Los activos reales de la economía en la bolsa, los bonos y la propiedad inmueble, los bienes reales, los bienes que no constituyen el producto bruto. El producto bruto, ¿qué son? Es lo que se fabrica en un año, los bienes y servicios de un año. Pero vos, además de eso en la economía, eso es importante, vos tenés las cosas que ya existen, que son un determinante económico importantísimo en todo el país, que muchas veces los economistas no les prestan atención, salvo los que tienen una visión más cíclica de la economía. Yo le digo, mira, todo esto en Argentina vale 90% menos. No va a valer, no va a cero esto, no va a cero. Cuando llegás tan abajo, inevitablemente, esto pega la vuelta, el ciclo es positivo. Pero no, no lo digo a él, más de hecho, él está en contra de lo que yo digo. Hablabas ahí antes de las diferencias, Carlos, no le pongo los nombres yo a la pregunta, vos si querés mencionarás o no mencionarás alguno, pero hace rato que venís denunciando a mucha gente que se ha acercado al espacio de Milley e incluso algunos de los que están en roles de armadores. ¿Qué está pasando con el espacio político de Javier Milley en este momento? Milley hace un año decidió reemplazar a toda la base militante que había llevado al éxito electoral del año 2001, que básicamente eran militantes en general nuevos en la política de ideología liberal fuerte, los hizo a un lado y con la hermana pusieron un operador que se llama Carlos Kikuchi que directamente ignoró todo lo hecho y lo volteó. Y él empezó a hacer negocios provincia por provincia, municipio por municipio en alguno porque tampoco cubre todo, cubre un 15% del país y donde va por los distritos dice bueno, yo ofrezco acá, tengo esta candidatura, ¿quién viene? Y eso se vende, lo venden, lo venden como una forma de recaudación. Ahora, además de la inmoralidad política que esto significa y de la inconveniencia para el partido hacer una cosa así porque vos te estás llenando de gente en definitiva que no sirve, no sirve. Vos tenés que hacer una campaña con militantes genuinos que son lo que después va a ser tu base para el gobierno si es que ganás o para el apoyo parlamentario genuino que tengas que tener a nivel federal, a nivel provincial o a nivel municipal. Entonces vos cambiaste la metodología y decís yo vendo, ¿ahora qué hacen con esta plata? Bueno, esa plata entra para el bolsillo de Javier Millet ni siquiera se usa en la campaña porque la oferta es no, yo te doy mi chapa, te permito que vos, candidato a lo que sea, te cuelgues de mi boleta, eso tiene un precio. Como si fuera una escudería de Fórmula 1 que corres con esa marca. Claro, entonces vos decís bueno, vos para estar acá tenés que pagar tanto y además pagarte tu propia campaña. Es un desastre lo que han hecho y yo creo que esto va a dar pésimos resultados, ¿no? En los próximos dos meses en Argentina se va a ir, digamos así, desenmascarando esto que se ha hecho durante el último año en este partido que se llama la libertad avanza, en este movimiento. Y bueno, vas a ver cómo se van a ir dando todas las cosas que yo vengo comentando durante el último año que van a llevar a un no suceso electoral como hubiéramos querido la mayoría de los que estamos a un costado de este armado absolutamente artificial y trucho. Muchas veces dijiste, Carlos, que aún así, no obstante todo lo que nos comentabas recién, ibas a votar igualmente por mi ley. ¿Lo seguís manteniendo eso? Lo mantengo porque acá juega, yo soy una persona de mentalidad política, por más que hable tanto de economía que me activé las últimas tres décadas, pero soy una persona de mentalidad política, entonces yo digo, estoy totalmente en contra de lo que se hace, pero por disciplina partidaria o por disciplina electoral voto igualmente esto, bajo protesta. Bajo protesta, ahí me gustó la... Es muy difícil entender esto. Bien de abogado ahí lo de bajo protesta. Por supuesto, por supuesto, entonces es como que uno mantiene la lealtad al partido o al movimiento, pero está totalmente en contra. Yo por eso le propuse ir a las PASO a mi ley, dirimamos esta controversia en las PASO, por supuesto que tiene miedo de hacerlo y dijo que no, ¿no? Pero bueno. ¿Vos pensás que no aceptó porque había chances de que le ganaras a Carlos en esas potenciales PASO que no se van a dar? Bueno, yo hubiera jugado a ganar, pero vamos a suponer que yo te digo no, igualmente era de baja probabilidad. Yo creo que no, yo creo que era de alta, pero no importa. Hagamos el esquema de que él saca, te voy a decir, te voy a decir, él saca 95% y yo 5%. Aún así, el tipo tiene miedo porque en su vida fue a una competencia de estas características. Es una persona que psicológicamente no se banca que lo contradigan ni que le hagan un comentario. Por eso el bloquea, echa, expulsa y se ha quedado sin nadie. La mayoría de las personas que estuvieron en los últimos años con él ya no están. Fueron expulsados, fueron marginados. Lo que pasa es que en mi caso particular no soy expulsable. ¿Por qué no soy expulsable? No estás adentro, Carlos, por eso. No, bueno, no, no, porque yo estoy acá, yo no tengo un contrato, no le debo, no me deben ni le debo, de hecho, yo he colaborado con la campaña para ir a un montón de cosas, pero el que decide si está en un lugar determinado soy yo. O es la persona decir, no, vos no sos parte de acá y vos quién sos para decirme que no soy parte de acá. Cuidado con los partidos políticos, no son clubes privados los partidos políticos, ¿eh? Los partidos políticos son entes jurídicos, personas jurídicas de derecho público no estatal donde cualquiera puede operar. Se puede echar gente, sí, con un tribunal de disciplina, con una manifestación, pero esto no ha sucedido, ¿no? Y si esto sucediera, bueno, va a ser sumamente divertido. No creo que se animen a tanto. Carlos, nunca ocultás nada de lo que pensás en la gran mayoría lo publicás por no decir todo. A lo mejor hay cosas que no publicás en Twitter, pero decís todo básicamente de lo que pensás. ¿Por qué te parece o no a lo mejor Massa es mejor que Juntos por el Cambio actualmente? Massa es un gran político, no piensa de la misma manera que yo pienso sobre temas económicos, pero sí estaría abierto para dar el gran cambio si fuese presidente. Igual hoy no me queda claro que le vaya a ser candidato, ¿eh? De hecho, lo veo como en retroceso. Junto por el cambio, frente a cualquier manifestación peronista tiene una contra muy grande, que consigue crédito. Esa facilidad que tiene alguien no peronista para conseguir crédito en el exterior, básicamente, es una contra para mí. De hecho, es lo que lo fundió a Mauricio Macri. Entonces, las expresiones radicales, macristas, pseudo-liberales en Argentina produjeron los principales fracasos económicos de la historia nacional que fueron del gobierno militar, el de Alfonsín y el de Macri. De hecho, para mí, las tres grandes caídas argentinas fueron esas. ¿Qué características tuvieron esas tres caídas calamitosas para el país? Bueno, endeudamiento, déficit fiscal, tergiversación del tipo de cambio poniéndolo artificialmente alto a través de qué? De mecanismo de política monetaria que absorben el dinero circulante y lo remuneran de forma tal que sea más beneficioso traer plata al país, darse al gobierno para que te pague un interés y después de un tiempito vos pedís la reconversión y te vas. Traés dólares lo cambiás por pesos, cobras un interés 30-40% anual y después te vas y decís bueno, ¿cuánto gané? 25% en dólares. Este es el gran problema. Junto por el cambio es eso. Es lo que hizo Macri cuando llegó. Lo mandó a Caputo a buscar plata afuera y lo mandó a Strusenegger al endeudarse vía política monetaria a Banco Central. El final fue calamitoso. Y yo tengo miedo que si gobierna junto por el cambio ya sea tanto Larreta como Burrich que hoy son los candidatos más probables a ganar la interna de ese sector a ganar exactamente lo mismo. De todas maneras esta vuelta les puede ir mejor por la tendencia Burrich del país y a Massa si es candidato y si gana también. Carlos, nos mantenemos un poco más con el peronismo. ¿Te parece preocupante que Kicillof pierda la provincia de Buenos Aires? No, ni preocupante ni una gran cosa. Pero, te comento que los números esto es una de las grandes sorpresas de los últimos dos meses. El gobierno de Alberto Fulano fue enómalo, horrible. Tiene solamente una recuperación económica que ni él se da cuenta que la tiene. Si en ahora yo creo que me ha copiado unas cuantas cosas y dice no, estamos mejor pero yo le mandé varios mensajes a ellos en forma pública y no secreta. A Massa lo dije en persona y lo publiqué. Escuchenme, no sean boludos, el país está para arriba. No hablen todo el día de la inflación porque se van a ahogar en un vaso de agua y van a ver que el país va a crecer con inflación inclusive. Pero, y ahí viene una de las consecuencias electorales que estamos viendo como indicadores ahora de corto plazo. la provincia de Buenos Aires la está ganando Kicillof. Este es el tema. Hay varias cosas importantes. Kicillof está cerca del 40% de la provincia. Milley está por debajo del 15% en la provincia y junto por el cambio tienen, o sea, 35%. O sea, fíjate qué linda distribución. Milley está permitiendo el triunfo de Kicillof con su existencia en el día de hoy. Impresionante. Yo no tengo problema, no tengo ningún problema que así sea. No, no, lo estás analizando, estás describiendo, no es axiológico. Estamos, estamos haciendo un análisis. Y la verdad es que es bastante impactante que con la decadencia del oficialismo Kicillof, y no creo que sea por él, sino por una relación del habitante del Gran Buenos Aires con el peronismo que esté arriba. O sea, hoy el peronismo está ganando la provincia de Buenos Aires con 4 o 5 puntos de diferencia. Obviamente que es muy prematuro, no están inscritas las listas, faltan los candidatos, faltan un montón de cosas, pero es llamativo, ¿no? A esta altura de hace 4 años Macri ya estaba arruinado completamente en la provincia. María Eugenia Vidal, ¿no? Como finalmente sucedió. Es decir, el peronismo históricamente se lo decretó muerto un montón de veces. Mirá, yo en el año 83, la verdad te digo, yo pensé que al perder el año 83 el peronismo no digo que iba a morir, pero se iba degradando en un montón de grupos. Fijate cómo resurgió después en el 89. Ganó en el 89 en el 85. Después vino un gobierno que duró dos años, el gobierno de la Alianza con De La Rúa y después volvió el peronismo. Cuando gana Macri, me acuerdo todavía, diciembre del año 2015, me tomo un taxista acá y me dice, la verdad, yo creo que esta vuelta se pasaron de rosca los peronistas. No solamente el kirchnerismo sino el peronismo. Creo que no vuelve nunca más. 2015, bueno, fue tan malo el gobierno de Macri que volvió el peronismo. Este peronismo con Cristina Kirchner de vicepresidenta. O sea, muchas veces todo el mundo lo decreta muerto. A 50 años de la muerte de Perón. ¿Te das cuenta? Estamos a 50 años del triunfo de Campora Solano-Lima. Que fue en 1973. Para mí, es como hoy, si fue en el recuerdo, como hoy. No muere el peronismo. No hay otro caso mundial, si un partido con un líder extremo como Perón murió 50 años y sigue existiendo. el nombre peronismo. Esto es lo que marcan hoy los números de la provincia de Buenos Aires. Ni hablar de una provincia como Tucumán, que eso gana contundentemente. Santiago del Estero, por supuesto, aunque no es peronismo, es un radicalismo afín al kirchnerismo, pero no hay forma de que pierdan ahí. Carlos, antes, al comienzo de la entrevista nos explicabas, nos contabas que vos no buscás la repercusión que tenés en redes, vos solamente sos como sos, decís lo que decís y lo expresás. ¿Por qué pensás entonces que le caés tan simpático a muchos peronistas, como lo demuestran las redes sociales? Porque yo tengo una instancia y una interpretación histórica que no es antiperonista, no de ahora, de toda mi vida. yo nunca fui un liberal gorila, siempre fui un liberal que trató de entender el peronismo porque surgió y no soy destructivo con las críticas y además te estoy diciendo que el peronismo se equivocó un montón de veces pero los que no son peronistas se equivocaron mucho más y que las tres peores crisis argentinas no son peronistas justamente, que era el proceso militar, la de Alfonsín y la de Macri. Entonces quizás al decir esto como el peronismo es muy universalista y te dice bueno, vos no sos enemigo adentro, estamos del mismo lado, no tiene resentimiento. El peronismo en mecánica de absorción de personas y absorción no quiere decir solamente que te vayas ahí sino que después estás a un costado y no ser enemigo, es algo así como el cristianismo. Es fraternal y es universalista. Y solamente con una pequeña señal siempre te van a tratar bien ellos, todos, absolutamente todos los sectores no te van a decir ah, pero vos en tal año hablaste en contra mía. No, no, no importa, te van a jugar y no te sacan el archivo. No importa, no hay archivo, no hacen eso porque los tipos te dicen no, pero vos ahora cómo estás jugando, estás jugando así, no estás en contra mía, aunque no estés a favor, no sos enemigo. Es un partido político, ¿no? Grande, más que un partido es una escuela política. Por eso, pero además yo te cuento, si vamos a mis tiempos de política activa, que fue de los 82 a los 92, yo, en una parte yo fui legislador de la ciudad de Buenos Aires. me tocaron dos años con el radicalismo y dos años con el peronismo. Nosotros a nivel legislativo en la ciudad teníamos alianza con el peronismo, la unión del centro democrático. La alianza era partido justicialista, unión del centro democrático y partido intransigente. Con eso teníamos 31, 32 votos en el consejo deliberante, colocábamos las autoridades y, digamos, cogobernábamos el palacio legislativo de la ciudad de Buenos Aires antes de que fuese lo que hoy se llama ciudad autónoma. Sí. Y, y además vengo también, es otra cosa que yo te quiero mencionar, vengo del partido conservador, del partido demócrata de la capital, donde hay una instancia más antirradical que antiperonista. ¿Eh? Absolutamente. Entonces, también una corriente conservadora, que vos la conocés, que ya venía desde finales de los años 50, que es el partido conservador popular, no era mi partido, pero Solano Lima, Solano Lima estuvo con el peronismo. Yo no hubiera estado en el 73 con Cámpora, ¿no? Te lo quiero aclarar, pero, pero bueno, hay algo cultural en la derecha conservadora que es minoritaria, por cierto, pero, pero que no es antiperonista y yo culturalmente pertenezco a eso. Nos vamos acercando poco a poco al final de esa entrevista, Carlos, últimas preguntas y no te robamos más tiempo. Antes, mencionaste a Yugoslavia, yo voy a ser cuidadoso, como lo digo, vos después agarrás la pregunta como quieras, pero, sentís cierta atracción por los países que ya no existen y quiero ser cuidadoso con los que no existen porque a lo mejor vos le encontrás ahí la vuelta para la respuesta, pero digo, siempre mencionás nombres, no me refiero a la Argentina que son todos legales, pero sí, por ejemplo, cuando te referís a España, cuando te referís a otros países, otros lugares del mundo, con terminologías de antaño, eso te atrae un poco de la historia de cada lugar del mundo. Bueno, uso muchos nombres oficiales, entonces yo te digo, Confederación Albética, no Suiza, Reino de España, se llama así. Es así. Bueno, después las que son República Portuguesa, República Mexicana o Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Pero a su vez yo mantengo, uso algunos nombres del pasado o algunas, por ejemplo, yo no digo Beijing, yo digo Pekín. ¿Y por qué? Porque yo desde niño escuchaba las transmisiones de Onda Corta, Radio Pekín, las tengo grabadas, aquí Radio Pekín, decía, Radio Pekín, P-E-K-I con acento en ahí, N, Radio Pekín. Después lo cambiaron, bueno, y digo Unión Soviética, sí. Unión Soviética, lo digo, no porque exista con ese nombre, sino por el concepto geopolítico de la Unión Soviética. Yo creo que la Unión Soviética se disolvió efectivamente en 1990, 1991, pero revivió a final de los años 90. El proyecto imperial soviético existe, hoy existe, pero la guerra sobre Ucrania es una guerra soviética. Y además, cuando vas a Moscú, los símbolos soviéticos no los sacaron los tipos de la ciudad, están por todos lados. ¿Cómo puede ser que te lavo así el martillo? Bueno, no es que sean comunistas, pero me parece a mí que el dejar eso, como decía, la Unión Soviética no ha desaparecido. Y Yugoslavio es otro caso especial. Bueno, yo creo que Yugoslavio estalla como una guerra civil, ¿no? Tremenda guerra civil y termina de disolverse el concepto con la intervención norteamericana en 1999. Ni siquiera el nombre creo que duró hasta el año 2006, cuando se empezó a llamar Serbia como tal, ¿no? Pero nada, es parte de una tradición, es parte de lo que yo viví. Yo escuchaba Radio Belgrado desde Yugoslavia, sí, ya sé que está integrada por Serbia, Bosnia y Herzegovina y Croacia y Eslovenia y Montenegro, está bien, y Kosovo si querés, pero bueno, hoy son todos países independientes, pero no me desagrada decir Yugoslavia. Y además es un reconocimiento a un líder, ¿no? A un líder que fue Joseph Trittito, que bueno, que supo dominar a toda una bolsa de pueblos distintos bajo una misma ciudadanía. O sea, muchas nacionalidades en una sola ciudadanía y evitó lo que después pasó diez años después que él muriera, once años, creo que murió en 1980, la guerra civil es de 1991. Nada, es parte de un juego tradicional, histórico, político, geopolítico y es como para decir la memoria está presente acá, ¿no? Algo así, más o menos. Penúltima pregunta, si la Argentina fuera una película, ¿qué película sería, Carlos? No, no tengo una película para Argentina, pero me parece una historia impresionante, divertidísima, pido perdón para los que creen que me estoy burlando de las tragedias, para nada, las reconozco, las comento, la peor tragedia argentina fue el gobierno militar y la represión del gobierno militar, me parece bien que se hagan homenajes la película ahora 1985, vos que me hablás de la película, espero que gane el Oscar, porque me parece una película muy estricta que describe lo que fue el terrorismo de Estado, ya sé que le está faltando la otra parte, el herping y los montoneros, algún día habrá que hacer una película de eso, pero me parece fabuloso todo y yo viví muy intensamente, yo tengo 64 años pero te juro que me acuerdo todo, absolutamente todo desde los 6 años, pero todo es las noticias, el ambiente, la luz que había, los fenómenos culturales, los tengo grabados y eso para mí es como una película y voy y vengo permanentemente en el tiempo recordando, chequeando todo y me parece fabuloso con las cosas buenas y con las desgracias y para colmo yo creo que ahora entramos en un proceso totalmente positivo para el país y bueno, creo que creo que voy a vivir en los próximos años así como conviví con un fenómeno de decadencia del país, un fenómeno de recuperación y esa decadencia que yo viví nunca la viví diciendo qué desastre el país, me voy del país, qué país de mierda, una porquería, no, no, esto es así algún día cambiará pero aún en esas crisis yo le encontré diversión y sentido a lo que estábamos viviendo y todavía me sigue causando gracia las cosas que pasan hay cosas muy artificiales operativos de prensa cosas que se hacen montajes que yo sé que son un circo que lo hace cualquiera esto lo hacen todos los sectores políticos los periodistas se ríen ellos mismos cuando lo hacen pero bueno es un circo el país pero a su vez es serio y tiene cosas fabulosas así que nada grandioso todo amigo espectacular la última pregunta a Carlos se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿qué inquieta a Carlos Maslatón? algunas cosas que no están claras sobre el futuro y que yo creo que pueden llegar a aparecer como grandes novedades en la historia no de Argentina sino de la humanidad una es la prolongación de la vida me parece que es una cosa importante que se vive en los próximos años es decir ¿cómo se vive más de 100 años? ¿se puede vivir 200, 300, 600? bueno viene ahí esa es una gran incógnita obviamente yo soy totalmente pro vida ¿no? si pude prolongar la prolongaría la otra cosa que se viene como poniendo de moda es el contacto el contacto con civilizaciones no humanas inteligentes estoy hablando que pueden estar en otras en otros planetas en otras galaxias no sabemos cómo es la comunicación pero ese tema si se verifican en algún momento si tuviésemos alguna prueba exacta de que existe algo inteligente sería la noticia más importante de la historia de la humanidad saber que hay una cosa inteligente distinta de nosotros pero esto no es una inquietud de preocupación te diría que es una inquietud de carácter científico que son cosas en las cuales yo también pienso siento y monitoreo todo lo que pueda al respecto pero después tengo una visión muy positiva sobre el mundo no estoy viendo ninguna catástrofe no solamente que no estoy viendo catástrofes económicas a la vista porque ya tuvimos la del 2008 2009 suficiente no se va de una igual en el corto plazo pero te diría que que tampoco estoy viendo desastres como el calentamiento global ni una gran epidemia ni pandemia ni nada de esas cosas o sea yo todos los días me opongo a los que tienen visiones catastróficas para el mundo porque vas a ver que ninguna cosa grave de esas que están pensando va a pasar Carlos te agradecemos muchísimo el tiempo que estás teniendo para charlar con nosotros y con estudiantes y te mandamos un fuerte abrazo bueno muchísimas gracias a todos por el interés suerte gracias lo teníamos a Carlos Mazlatón aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario esto fue La Inquietud con Garrett Edwards síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar La Inquietud La Inquietud La Inquietud